Javier, muy buenas noches. A ver, si tú nos sacas de dudas, ¿por qué el Gobierno ha decidido prohibir las rebajas? Pues ya me gustaría sacarte de dudas, pero no te los explicar porque es inexplicable, Javier, que llevamos dos meses cerrados, que vamos a ir camino de tres meses. No se te olvide que los centros comerciales, por ejemplo, no vamos a abrir hasta primeros de junio por este retraso que está sufriendo la Comunidad de Madrid en entrar en la fase 1. Primero, que tenemos las estanterías cargadas de mercancía, que tenemos que hacer frente en cuanto abramos a un montón de pagos, entre otros, Javier, al IVA, que vamos a pagar el 20 de mayo, al IRPF, o sea, una serie de impuestos que nos obliga el Gobierno y que para pagar estos impuestos necesitamos liquidez. ¿Cómo hacemos liquidez? De nuestro producto, de lo que tenemos en nuestra tienda, de la ropa. Si además nos prohíben hacer rebajas, ¿cómo vamos a sacar dinero para pagar los gastos fijos de nuestros negocios? Es incomprensible, Javier. Además, Paco, tiene una incongruencia enorme. Sí permiten hacer rebajas en la venta online, por Internet, pero no te permiten hacerlo en una tienda física. Claro, pero fíjate qué agravio. Y el pequeño comerciante, el pequeño autónomo que no tenga tienda online, ¿qué hace? Pero por otro lado, Javier, esto es un despropósito. Mira, primero se dijo que sí que se podía hacer rebajas. De hecho, nos dieron unas pautas, que las tenemos en Acotex, donde se decía que el comerciante se haría responsable, cada uno en su establecimiento, de controlar esas pequeñas aglomeraciones que se pudieran producir. Tendríamos que indicar a los clientes que tendrían que respetar las medidas de seguridad. Si habría más gente de la permitida por metro cuadrado y dependiente dentro del establecimiento, tendríamos que hacer unas colas en la puerta, como hemos hecho para ir a los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se nos dice que no se puede hacer rebajas. Y por último termina el ministro de Sanidad diciendo que las rebajas se prohíben. Pero es el Ministerio de Sanidad quien tiene que regular los comercios. Uno. Dos. Llevamos tres meses o dos meses, diez semanas casi, haciendo colas para entrar en los supermercados. ¿Por qué se puede hacer cola para entrar en supermercados y no se puede hacer cola para entrar en los comercios de ropa? Tres. Si se está hablando que no va a haber liquidez por parte de los clientes para comprar, ¿dónde están esas aglomeraciones? Yo firmaba ahora mismo que el 1 de junio cuando abra mi tienda tenga literalmente una cola de 100 personas para entrar a mi tienda, pero si no se va a producir, porque la situación económica que están llevando este gobierno a los ciudadanos no les va a permitir casi salir de compras. Luego, es que toda una incongruencia, Javier. Y además esto, Paco, suena todo a improvisación, porque la orden ministerial dice una cosa, la Secretaría de Estado de Comercio trata de aclararlo y dice otra. Luego, como tú bien dices, sale el ministro de Sanidad y dice otra diferente. ¿No da la impresión de que están tomando decisiones así a mata caballo sin pensar muy bien lo que están haciendo? Pero llevan así dos meses desde que se decretó el estado de alarma en esta materia y en muchísimas materias. Pero además yo ahora te voy a decir una cosa, Javier. Nos van a prohibir hacer rebajas, vale. Pero yo no voy a poder hacer promociones, descuentos, inventarme la semana de oro, los ocho días fantásticos, la quincena de la camisa o la semana del traje. Eso me lo van a prohibir. No me lo van a poder prohibir. Luego, que me prohíban poner rebajas es querer poner puertas al campo y no lo van a conseguir, porque yo a mis clientes les voy a atender. Y si necesito dinero para pagar, entre otras cosas, insisto, los impuestos que me van a obligar a pagar el día 20, tendré que hacerlo de la manera que sea. O va a haber un policía en la puerta escuchando la conversación que yo vaya a tener con un cliente mío, donde yo le diga al cliente, oiga, mire esta camisa que vale 50 euros, se la dejo a usted a 25 euros. Luego, que no le intenten poner puertas al campo porque es imposible. Además, según tengo entendido, Paco, las rebajas están reguladas por ley, la ley de ordenación del comercio minorista. Teóricamente, para incidir en el cambio de regulación habría que cambiar esa ley, ¿no? Por supuesto. Es que esto es un intervencionismo total y absoluto, como están intentando hacer con este estado de alarma encubierto, que lo único que están intentando es decirnos a qué hora tenemos que desayunar, a qué hora tenemos que comer, a qué hora tenemos que salir de paseo, a qué hora nos tenemos que acostar por la noche, que esto parece la época de Franco en la que se acababa la tele, ponía la carta de ajuste, nos teníamos que ir todos a dormir. O sea, es que esto es, Javier, no hay por dónde cogerlo. La Confederación Española de Comercio ya se ha dirigido al gobierno exigiendo interlocución y que por lo menos les escuchen. ¿Te consta de que estén consiguiendo alguna cosa, que les escuchen, que les hagan caso en algo? Pues no, mira, no sé, por ejemplo, te comentaba la semana pasada, Sanidad se dirigió a nosotros para decirnos, a Cotés, para decirnos cómo debería de ser la vuelta de las tiendas a volver a abrir para ver qué medidas sanitarias se podía poner en marcha para crear una guía, pero sin embargo esto de las rebajas no nos han consultado, nos lo hemos encontrado de sorpresa, no nos lo esperábamos, no nos han dicho nada. Y esto sí que va a abocar, Javier, al cierre de muchísimos comercios. Es decir, el comercio que esto se lo tome a rajatabla y no sea capaz de, entre comillas, poder poner sus promociones, sus descuentos para dar salida a la cantidad y cantidad y cantidad de género que tenemos en las tiendas y en los almacenes, conllevará más paro, más miseria, más destrucción de empleo, más destrucción de empleas, de empleo, de empresas, más ruina, esto será un descalabro total y absoluto. Pues mal asunto porque el comercio, sois un millón de establecimientos, 3,2 millones de trabajadores, suponéis el 13% del PIB, yo creo que deberían ser un poquito más cuidadosos con este gran sector empresarial español, ¿no? De ahí que no tenga ningún sentido y no entendamos cómo, no se nos ha consultado, cómo es el ministro de Sanidad el que dice si se autoriza las rebajas o no, esto es una cosa incomprensible, Javier, es que no nos han tenido en cuenta para nada con la importancia y el peso que tiene la moda en el PIB español. Pues vamos, que si no podéis hacer rebajas en la tienda, pero sí podéis hacerlas online, como tú bien dices, eso va a beneficiar a las grandes plataformas internacionales de venta que te llevan las cosas a casa frente al pequeño comercio, el comercio de barrio que se va a hundir, pero es que aparte va a generar un desequilibrio enorme de precios en el mismo stock que tú tienes, ¿no? Claro, por supuesto, es que además, ¿cómo le voy a decir yo a un cliente mío que si viene a comprar a la tienda la camisa vale 50 euros, pero si me la compra por internet vale 30? Es que eso además sería prácticamente como tomar el pelo a mi cliente, porque se daría cuenta que tenemos precios diferentes en cada uno de los canales de venta, con lo cual es que es un agravio comparativo, sería cabrear a los clientes, sería desmotivarlos, sería ponerlos en contra nuestra. Es que la medida es totalmente injusta, totalmente desmedida, no tiene ni pie de cabeza, no hay por dónde cogerla, nos hemos quejado amargamente, sabemos que no nos van a hacer caso, pero en cualquier caso, insisto, poner las rebajas en la tienda no las podremos poner, pero ya verás como los comerciantes, que somos todos ingeniosos, haremos lo que sea para poder sacar al stock de nuestras tiendas, poder sacar la mercancía, poder generar liquidez, que es lo que en estos momentos, después de dos meses, necesitamos para poder hacer frente. El día que abramos las tiendas tendremos que volver a pagar los alquileres, la luz, el teléfono, las nóminas, los seguros sociales y todo eso tendrá que venir a raíz de que hagamos liquidez. Si no nos dejan hacerlo de una manera, la tendremos que hacer de otra, pero desde luego somos luchadores, somos guerreros, no nos vamos a quedar quietos y saldremos de esta adelante. Si tenemos algo los empresarios y los autónomos en este país, es que somos luchadores, incansables e infatigables. Y si tenemos algo los españoles, es que somos solidarios, así que ya saben, vayan a la tienda de barrio, al comercio de proximidad. Y si no tiene rebaja, no se preocupe, pregúntele al dependiente, oiga, me haría un descuentito, y a partir de ahí ya negocian. Paco Cecilio, de la Junta Directiva de Ecotex, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Javier, muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes. Un saludo muy fuerte. Un saludo, hasta luego.